Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, sí, muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. En esta ocasión vamos a hacer una revisión de nuestra lista. Como lo comenté, agregamos ARWEED, el token es AR, ya tenía mucho tiempo, es un token hasta cierto punto ya viejo. La verdad, este proyecto a mí no me terminaba de convencer, aunque a muchos sí. El que a mí me convencía era Filecoin, que lo tenemos aquí. Ya tuvimos un video, una explicación de Filecoin. También hasta cierto punto ICP, ICP es todo un ecosistema. Filecoin sí tiene contratos inteligentes, pero son un poco complicados. Sí tiene también la famosa creación de sitios web descentralizados. Pero le faltaba, le falta su ecosistema para poder dar una solución completa como la hace ICP. ICP es un proyecto nuevo, hasta cierto punto solo tuvo parte del Google anterior. Es un proyecto para muchos difíciles de entender, difíciles de comprender, porque no solo es una máquina virtual como lo es Ethereum, sino tiene mucho más, es modular, y aparte de que es modular, puede uno romper los procesos. Por lo cual dije, bueno, Arweave no me termina de convencer, pienso que es un producto, si lo comparo solo para guardar cosas, para data, es un producto inferior que Filecoin y no tiene soluciones como lo tiene ICP. No puedes programar, no puedes traer tu propio lenguaje, no puedes traer tu propia computadora. Pero los últimos seis años, Arweave se dedicó única y exclusivamente a crear esos gaps. Prácticamente hace un par de meses, ya tiene tiempo, pero lo he estado observando. Arweave, perdonando un poco ronco, Arweave, aquí lo tenemos con todos sus partners. Arweave terminó un proyecto, el cual no lo había anunciado. Parte de eso también no los veía muy activos en todo esto, Miria, en su Twitter o en su cuenta X, casi no tenía nada de innovación o no traía nuevas noticias. Por eso no me terminaba de convencer, pero hace un par de semanas terminaron con un proyecto muy interesante. Lo que vamos a hablar, se llama AO o EO de Computer. Es una supercomputadora. Uno nativamente puede crear aplicaciones ya paralelas. Las mismas aplicaciones ya pueden interactuar paralelamente. Ahorita voy a tratar de explicar. Es un poco complicado cómo funciona, pero a su misma vez es una solución completa y mucho más robusta. Y la volvemos a comparar aquí con los otros dos. Creo que es una solución más robusta en general que Filecon. Y es una competencia directa de ICP, pero con tecnología más nueva. Tiene esto que le dice supermodular. Puede uno crear aplicaciones en máquinas virtuales, ya sea de web 2.0, puede ser Linux, puede ser Windows, o de 3.0 uno puede poner su Solana Virtual Machine, su Ethereum Virtual Machine. Uno lo puede poner en un módulo y a su misma vez puede correr varias aplicaciones y a su misma vez todas esas aplicaciones van a interactuar de una manera paralela. Y tiene un concepto que me llamó mucho la atención que se llama schedulers. Son unidades de procesos los cuales uno lo puede programar a ese nivel para el momento en el que quiera uno interactuar con diferentes aplicaciones. En pocas palabras, con esta introducción de toda esta tecnología, uno puede tener aplicaciones de diferentes capas o de diferentes networks interactuando a la misma vez y todo guardándose en un mismo disco duro, por decirlo así. Es un disco duro descentralizado. Esto quizás suene fácil o quizás suene, ok, esto no me afecta o no me beneficia a mí mucho, pero eso, el punto de vista en donde nos estamos moviendo a un mundo descentralizado es un avance bastante grande, porque uno ya puede prácticamente programar contratos inteligentes que se van a ejecutar desde un web 2.0. En pocas palabras, se va a facilitar la adopción. La gente va a empezar a usar el blockchain sin siquiera darse cuenta de que está usando el blockchain. Para ellos va a ser una página de internet común y corriente. Ese es el concepto que ICP trajo o trató de traer, pero prácticamente ahora la computadora o educomputer lo está haciendo de una manera mucho más eficaz y está introduciendo conceptos y tecnologías que no tiene ICP. Eso de los schedulers, de poder programar hasta el punto de los threads o del módulo del microchip, eso no lo tiene ICP. A su misma vez, por el puro hecho de poder programar a ese punto, se ejecuta primero esta acción, después esta otra acción en esta otra capa, va a ser mucho más fácil poder traer modelos de inteligencia artificial que se van a beneficiar de diferentes capas o de diferentes redes. Y el hecho de que tiene lo que comenté, que es súper modular, también uno puede traer diferentes cosas de diferentes capas. Va a poder traer uno un EVM y va a poder en ese EVM ejecutar cosas en una capa 2, como lo puede ser Arbitrum o lo puede ser Matic. Entonces, en general, Arbitrum no lo puse desde un principio, pero trajo una innovación hace un par de... Yo creo que viene siendo como seis semanas, mes y medio, no más de dos meses. Le he estado observando y el mismo proyecto empezó a subir bastante. Aquí lo podemos observar. De hecho, vamos a... Arbitrum y Arbitrum y vamos a ver cómo ha estado subiendo últimamente. Bueno, estamos en corrección, pero vamos a ver los últimos meses el crecimiento que tuvo. Despegó en febrero, por aquí estaba en 13 dólares y hoy que está en 34 dólares. Parece que está dando un doble techo. Se va a venir a este punto. Yo creo que aquí va a ser un punto ideal para comprar cualquiera de estos. De 32 a 26. Yo lo compraría más o menos un 30. Ahí podría una orden. Ahora, ya se fue, ya se disparó. Sí, pero vamos a hacer números reales. Yo creo que aquí, con este concepto que trae, con la atracción que está trayendo, ya se están haciendo aplicaciones descentralizadas en Arbit, como chats, social media. Se está creando un clon o una copia de Twitter, pero descentralizada en Arbit. Se están trayendo proyectos interesantes. Inclusive se están haciendo, o en el mismo DevCon que se hizo en Denver dedicado a Ethereum. Ahí se habló de EO de Computer, porque se puede programar en Ethereum. Uno puede hacer cosas en Ethereum, pero en esta supercomputadora no es competencia directa de Ethereum. Es más que nada un amigo de Ethereum que va a hacer que escale. Y con un market cap de 2 billones y entrando, o apenas por entrar a un bull que muchos predicen va a ser el bull más grande. Yo creo que de aquí sí nos puede dar un 10X. Ya se fue, no van a ser las 1000X, las 100X, no. Pero es un proyecto en el cual yo creo que va a dar muchas sorpresas. Está en el top 50. Yo creo que para la tecnología y lo que está proponiendo, sí puede estar entre el top 10, top 20, top 10. Uno nunca sabe, quizás, hasta el top 5. Es difícil en el top 5, ya que tenemos monedas que no deben de estar ahí. O bueno, no hablo, tenemos ahí las monedas estables que no cuentan. Entonces, decir top 5 realmente a veces no quiere decir mucho, porque realmente es top 3. El top 5 es top 3. No se cuenta ni esta ni esta. Pero bueno, a lo que voy, este es crecimiento. Este crecimiento es, si no, como otros proyectos que traigo de 1000X, de 100X. Esos son proyectos para el factor café, para GEMAS. Estos son proyectos serios que no se van a desaparecer. No va a haber una fluctuación tan grande como en los otros. Y no se va a hacer uno millonario, pero nada es garantizado, ¿verdad? Son proyectos los cuales yo pienso poner más capital que en los del factor café o en los de GEMAS. Pues no se va a ir el día de mañana o el día de pasado esto a ceros o no se va a ir a la mitad. Va a fluctuar, va a subir, va a caer. Pero sí sé que en el transcurso de un año, cada una de estas puede estar hasta en 300, ya en 500. Y si las compro en 30, pues ya tuve mis 10, 12X. Ahora vamos a ver algo interesante. Bueno, vamos a verlo aquí ya en el gráfico. Vámonos a... Y... Vámonos a... De manera... De donde está, para el máximo histórico, son... 160%. El máximo histórico fue aproximadamente 90 dólares. Pero... Con esta nueva tecnología que trajo, yo sí creo que esto puede llegar a 20 o más. Hay que recordar que este proyecto o este, no este proyecto, este bull market, lo estamos esperando de 7 a 10 trillones. En el momento, todo el market cap de todas las monedas es 2. Falta todavía bastante y más del 50%, o el 50%, perdón, 49.7% está en Bitcoin. El protagonista ha sido todos estos meses Bitcoin, si lo han estado siguiendo las altcoins hasta cierto punto, pero no ha habido un alt season todavía, en el cual se pueda desarrollar y crecer como se ha crecido en otros... Y aquí lo podemos ver en otros bull markets, todavía no ha llegado una alt season que dices, esta fue el alt season. Y aquí lo podemos ver. Y aquí lo tengo aquí, en cuanto a Bitcoin ya está en máximos históricos, todavía no hemos llegado al 1.1, 1.12 trillones que llegó a tener todas las monedas, menos Bitcoin y Ethereum. El mercado pasado, estamos en 700 billones, así que todavía tiene mucho crecimiento aquí, en general. Ahora, si misma vez, solo por WIF, yo creo que le falta, como comenté, todo es, siempre es la entrada. Si regresa a esta caja aquí, va a ser una excelente entrada y puede ser de 10 a 12. Perdón, de 12 a 15, si no, si entramos en estos momentos, puede ser de 10, quizá un poco más, pero 8 a 10, ¿ok? Ahora, ARWID, en general, ¿qué es? Es un proyecto el cual hace, guarda data de una manera descentralizada y de una manera muy económica. Vean, todos los que quieran guardar en la nube o guardan en la nube, pueden programar y pueden subir programáticamente su data, sus datos, todo lo que quieran, a ARWID. Y tiene dos planes, uno en el que jamás se va a borrar y otro en la nube. El que se borra, el que se puede prácticamente interactuar con los, somos los APIs. Y los precios son muy, muy económicos. Vean, 2 terabytes, 50 dólares, no es nada para la nube, en verdad. Los precios que uno paga en Amazon, en Google, en las otras compañías nube, estos darían 500, 800, un terabyte. Estábamos hablando de miles de dólares. Claro, esta es la versión media, pueden ver que es un terabyte, cuesta 99 y tienen más cosas. Organizar la cuenta, pero uno tiene acceso a todo esto, el soporte vía Discord. Prácticamente uno aquí también está pagando por soporte, para las APIs y todo lo que se requiere. Eso es en sí, ARWID, ahora. ¿Por qué estoy hablando ahora, no al principio de qué se trata el proyecto y cuáles son las innovaciones? Porque en el momento en el que yo empecé a investigar EO de computer, y me encantó, me fascinó este concepto. Me empecé a encontrar que mucha gente tiene miedo de que quizás salga un token diferente a ARWID, quizás se separen. Uno si va a la cuenta X o a la cuenta de Twitter, son dos cuentas separadas y se hablan mutuamente, pero en el momento son dos páginas aparte, dos conceptos aparte. De aquí yo no me puedo mover a ARWID, y de ARWID para encontrar EO de computer es un poco difícil. Entonces no están realmente ligándose, aunque sí se habla en los specs, aquí se habla de todo lo que se trata, de dónde viene, cuál es la compañía madre que viene siendo ARWID. Y lo que he podido investigar es que EO de computer, de momento no tiene planeado sacar un auto, pero si llegara a salir, muy probablemente vendría siendo un error. En pocas palabras, ¿qué es lo que voy a hacer? No doy recomendación, no doy recomendaciones, doy mis planes y platico lo que yo voy a hacer. Yo voy a entrar a ARWID, y eso que agarre esos tokens que ponga, los voy a poner en staking. Y si llega a haber un airdrop, muy probablemente sea como lo hacen. A los que estén haciendo staking, le van a pagar. Ahora, rápido, no quiero hacer estos videos muy largos. Por lo general me tardo 30 minutos, 20, solo en explicar de qué se trata un token. Me encontré esta página, la cual es en Binance y la hace en base a, no dicen en base a qué, pero si te están preguntando aquí. Entonces es un poco en base a cómo la gente está dependiendo del token. En esta ocasión ARWID, cómo se siente, si super bullish, bullish, neutral, bajista o super bajista. Y ellos producen, predicen ARWID para el año 2030 en 45 dólares. No, yo creo que va a llegar a más de eso, solo entre este año y el año que entra. Pero se me hizo curioso, si a alguien le interesa, está en Binance, diagonal, NKZ, diagonal, Price Prediction. Ok, uno puede poner aquí Bitcoin. Aquí está el Price Prediction. Aquí se supone que para el año 2030, con la data que han estado recibiendo, para el año 2030 estarán en 88 mil. Ok, bueno, solo para, solo, solo comentaba eso, esa página que me encontré. Rápido, vamos a hacer un poco de análisis. A ver, esto es extremadamente largo, pero, o sea, aquí. Y llega a bajar, los puntos interesantes, yo creo que vendría siendo este de aquí. Pero ese ya tocó. Vamos a ponerlo en Dash. Y este de aquí, ¿eh? Este punto de aquí. Vamos a ponerlo en línea sólida. Y llega a entrar aquí. Bueno, ahora sí, yo voy a usar esta caja. Simplemente la hice así rápido. Pero si llega a bajar, estos puntos van a ser donde va a estar rebotando. Y si pierde este de aquí, nos tenemos que ir al siguiente punto de soporte, que viene siendo... Y... Y aquí, ¿eh? Y los gráficos van a cambiar un poco. Como comenté, he estado tomando otras clases de estructura. Y aquí vendría siendo el primer nivel. Si lo llega a perder, viene a estos niveles. No creo que va a llegar a estos niveles. Pero si llega, pues, qué buena suerte, ¿verdad? Ahora. En un futuro, ¿dónde lo veo este? Es lo interesante, ¿eh? En cuanto a los gráficos. Vamos ahora a hacerlo... Lo importante sería que Sara está aquí. Y va a pasarse de ahí. Esta es realmente la última barrera fuerte. Sí tiene todavía esta en 95. Pero esta es la más fuerte. Si la rompe y la rompe con decisión. Ahora, ¿qué medimos? Vamos. Vamos aquí. Tienden de uno a uno. Vamos. 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 Están marcando los niveles en los cuales sería interesante empezar a tomar beneficios. ¿Ok? Ahora, para cerrar, vamos a completar nuestro gráfico. Arwee, pues, ya nos tocó. Y para precio de entrada, como lo comenté, a mí me gustaría, ahorita no es mal momento, repito, pero a mí me gustaría entrar entre 31 y 23. Precio de salida. Realmente, comento, yo me iría un poco más por Market Cap y Market Cap de donde está ahorita, pues, sería 320 aproximadamente, pero va a haber algo de inflación. No pude encontrar algo. A ver, vamos a ver si aquí, si alguien sabe en la inflación o los tokens que se van a ir generando, no hay mucho, ¿eh? hay en circulación, solo va a haber un millón de tokens. Entonces, no creo que, ya los que están fuera, ya se 65, queda medio millón. Ok, realmente este no se va a entrar, entonces, si nos podemos tranquilamente, si da un 10x, 320, sería un punto importante, yo creo que sí puede dar, si el mercado va a subir a donde lo estamos esperando y esta tecnología se adopta como estamos realmente viendo que se adopta, ahora que empezaron con su plan de marketing, ahora sí, se habían quedado muy callados todo el ver Market, por lo mismo no llamaron mucho la atención, pero quien haya comprado durante el ver felicidades, porque en el ver Market pues llegaron a estar hasta en 3 dólares de donde compran, de donde estuvo hasta ahorita es ya un 8x, felicidades, más su computadora o su innovación tecnológica salió hace aproximadamente entre 6 y 8 semanas, fue cuando empezó a llamar la atención, yo creo que eso puede hacer que crezca hasta un Market Cap de 20 billones o más, entonces yo creo que sí puede llegar a este precio. O Bitcoin a 120 mil, yo llegando Bitcoin a 120 mil empiezo a vender yo creo que casi todo o empezaría realmente haría un especial solo para ver en esos momentos qué es lo que estoy viendo, cómo lo estoy viendo para guiarme un poco más. el riesgo en este viene siendo alto, claro, todo en cripto no hay nada bajo, quizá Bitcoin bajo, medio, sí, realmente algo bajo es difícil. Bueno, inflación, esta es la inflación, esta sí es baja, baja, el riesgo es alto, y si entra yo creo que sería hasta el dos mil, aproximadamente hasta el año que entra, 12 a 16 meses. Empezando a bajar los tiempos, pues empezamos con esta lista desde el año pasado, ¿ok? Hemos recorrido ya bastantes este canal que lo empecé con fines educativos, hemos estado explicando todos estos proyectos, a su misma vez me he dado cuenta cuáles son los proyectos que a la comunidad hispana le gustan más, me he dado cuenta en qué me debo de enfocar, qué tipo de videos, y creo que se ha cumplido hasta cierto punto el dar la información correcta, el dar no nada más estar diciendo esto va a subir por esta porque sí o porque yo creo, hemos estado dando información correcta, información de investigación y esto es con el fin de que todos los que ven estos videos tomen sus propias decisiones, ¿ok? Bueno, eso vendría siendo todo, este video los voy a hacer una vez por semana vienen las otras secciones que me gustan mucho, viene el mañana pasado sale el especial de predicción de precio, así que atentos, un saludo, nos vemos y por favor piden su dinero, hasta luego, bye.